Y también en el Estado de México quedará en prisión preventiva el presunto responsable en la agresión contra la camioneta donde viajaba el fiscal estatal. Como aquí les conté, el ataque contra José Luis Cervantes Martínez ocurrió cuando viajaba con sus escoltas por la autopista México-Toluca el pasado 25 DNL.